Hector Chávez, y dentro del marco de festejos que se dan en 3 de febrero, el distrito y distintas localidades, hay eventos que organiza el municipio. Cuéntenos de qué se tratan. Este próximo domingo 3 de octubre, en la localidad de Ciudadela, damos comienzo a los festejos también del centenario de la localidad de Ciudadela. En esta ocasión se va a disputar la prueba de ciclismo de élite, donde se van a dar cita a los mejores pedalistas de la República Argentina. Entre ellos va a estar el campeón olímpico medalla de oro de Beijing, Walter Pérez, Darío Coya, y todos los equipos que participan de la doble bragado y que andan recorriendo los distintos premios nacionales e internacionales. El 14 de octubre, en el playón de la municipalidad, damos comienzo a la Feria de las Colectividades, que ya esto es por el sexto año consecutivo que nos venimos haciendo, donde la comunidad de 3 de febrero participa activamente. Ahí están representados todos los países, todos aquellos que han venido desde otra latitud del mundo a habitar nuestro suelo y que en 3 de febrero tenemos muchas colectividades. Y el día 15, que es el día del aniversario de 3 de febrero, estamos esperando la actuación de Sergio Dennis a partir de las 20 horas en el playón municipal. Como siempre es importante destacar que esto es con entrada libre y gratuita para toda la familia. El día 24 de octubre estaremos haciendo un desfile cívico-militar en la avenida Juan B. Justo, desde Maipú a la subida a la autopista Reconquista. Y ahí se van a dar cita, hemos invitado a todas las escuelas de Ciudadela, oficiales e institutos privados. Hemos invitado también a los centros de jubilados, a todos los vayascaos. Hemos invitado a las colectividades de la zona. Y también van a desfilar las Fuerzas Armadas, en este caso, representando al Colegio Militar de la Nación, al Batallón 601, el histórico regimiento de Ciudadela, el Grupo de Artillería General Iriarte, que supo estar tantos años ahí en la localidad donde hoy funciona el museo, también con sus ropas típicas van a estar desfilando. Y el remate que tenemos, digamos, de este año, desde el área de Deporte, Cultura y Educación, que es la secretaría que tengo el orgullo y el honor de conducir, es que después de tantos años de venir, de alguna manera, luchando para conseguir el pre-Cosquín, que 3 de febrero sea sede, bueno, hoy las autoridades del Festival Nacional de Cosquín nos han dado la autorización para hacer el pre-Cosquín. Así que ya estamos trabajando para llevar, de la mejor forma posible, que sea una fiesta verdadera de folclore, como lo es Cosquín. Ya tenemos fechas decididas, que van a ser el día 19 y 20 de noviembre, estamos dando comienzo en el Sedén número 1, Sedén número 1, repito, el pre-Cosquín 2010, para estar en el escenario de Cosquín 2011 a los ganadores. En el pre-Cosquín no es que solamente pueden participar los que residan en el 3 de febrero, pueden venir a participar de cualquier punto cardinal del país, incluso pueden venir de delegaciones, porque están permitidas las delegaciones de extranjera también. Los ganadores, cada uno en su rubro, participan representando a la sede pre-Cosquín, en este caso 3 de febrero, en el escenario mayor de la Plaza Próspero Molina.